Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roa tu Maestro Estamos aquí en el episodio número 2, vamos a jugar Tomar la Bandera en Raid Y después de haber ganado el anterior que ganamos un Buscar y Destruir Veamos si podemos ganar este, nos colocamos con dos victorias y una derrota en las 5 de colocación Voy a empezar con Larga, si no me equivoco Es Tomar la Bandera, creo que ellos son un equipo entero Y espero que... a ver, a ver, a ver Vamos, compañero, pilla clase, tío Ahí estamos, corta, larga y corta, perfecto, vamos, vamos muy bien Estamos perfectos, dos cortas, dos largas, esto está bien Vamos allá Ok, 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 ok Qué buena esta, uy, por detrás el último Ojo porque se carga, uy, digo, si se carga este mi compañero Hacemos un fordón aquí a la primera Que no estaría nada mal, veamos por aquí si hay alguien O se mete por aquí, exacto Sabía yo que nos iba a intentar hacer el lío este hombre Vale, vamos por aquí, voy a intentar tener el control de la izquierda Yo con Larga voy a tirar Un poquito de trophies por aquí Veamos ¿Por qué están? Mirale, ¿dónde están? Me cago en la leche, me pensaba que estaban ahí No me esperaba que se metiese por el medio Ah, bueno, nos había cazado a los dos, chaval Un campeón, diga que sí Voy a poner esto por aquí Perfecto Nos tienen un poco atrapados Así que hay que conseguir salir Vamos Vamos a un compañero que se ha infiltrado aquí en la base enemiga Saca la bandera Vete compañero, esa es Vamos Hay que cargarse a ese tío Hay que cargárselo ya Perfecto Ojo que el otro estará en nuestra base Hay que le va detrás Otro por en medio No, 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 no Me cago en todo Me ha venido otro Vamos a combatir otro en medio Vale, vale Me mola esta partida Estoy siendo algo caótica Está bien esto No puede ser Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Ahora el otro Vale Vamos Vamos que la planta y todo Dolphin knife Dolphin knife Se lo ha jugado ahí este Ahí se lo ha jugado un poco Mi compi Ok, ok, ok Venga Vamos a doble Uy, 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 uy Está fino ese Yo también chaval Uy, uy, uy Voy a meter esto por aquí No sé qué leches hay aquí flotando Lo tengo Por eso ahí Se que hay uno por ahí Veamos, veamos, veamos Veamos por qué hay por aquí peña Mira este Vale Vale, tres down Vamos Tienen que avanzar Los cortas Ojo Si es que se ha metido Por donde están ellos Mis compañeros están ahí En la derecha Si os fijáis Están avanzando por ahí Vale, perfecto No Tenía el helicóptero Casi Me cago en la leche Vale, vale Tengo el relámpago Y tengo el hellstorm Eh, compañero Ojo Vale, a ver A ver A ver Porque esta no la tienen que pillar Vamos 2-0 No No Ojo Son 2-0 No Pillar la suya Pillar la suya Que no la devuelva Bátalo Vamos Qué buena, chaval Qué grande Qué buena, compañero Me cago en la leche Uy, chaval Este es la que me ha pegado Vale, venga Avanta ahí, avanta ahí Compi Venga, venga, venga Uf Alguien por aquí Este, si no me equivoco Chaval, chaval, chaval Espérate que te voy a tirar Esto aquí Para que si te tiran Alguna piña No te mate No lo creo El enemigo ha destruido Su equipo Lo tengo La devuelven Vamos El cuchillo de este juego Me encanta No se ha pillado la bandera Este No se ha pillado la bandera Se japa No me lo puedo creer No se japa Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chaval Me ha metido un cuchillazo Ese hombre Que no me ha matado Porque el cuchillo Este juego es una basura Menos mal Menos mal Ha tirado el relámpago Ese tío ahí Y se la llevaban Pero hemos conseguido Bueno, mi compañero Ha conseguido Devolver la otra nuestra Que tenían allí Y no han puntuado Así que muy buena Muy, muy buena Venga Está saliendo bien Voy a meter otra vez Por la parte de la derecha Yo creo que controlando esa zona Vamos muy bien también Venga, vamos para allá A ver A ver, a ver, a ver Por aquí Me voy a subir arriba Me voy a subir aquí arriba Oh, chaval Están jugando al pilla pilla Atención Compañero, te la han liado Y sigue dando vuelta a mi compi Voy a tirar esto aquí Hay que meterse en la base enemiga Atención El enemigo ha devuelto su bandera Entendemos la bandera enemiga Voy a meterme por aquí Voy a recargar esto Buena compi Vamos Mira, mira, mira Vamos 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 por aquí Vamos No me lo creo No me lo creo Por nosotros Por nosotros Pero a piñón Helicópterillo al medio del mapa Me cago en la que me ha pegado Me cago en la que me ha pegado Me quedas loquísimo La que me ha metido este hombre Encima llevo ojos ciegos ¿Sabes? Ya se espera que tenga el helicóptero Vamos 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 Recuperamos nuestra bandera Dije que sí Y hemos recuperado la bandera Y se carga ese Y el otro Y el otro está aquí Creo que hay uno por el centro Vamos, vamos, vamos Movimiento, compañeros Vámonos Se va a venir por aquí El enemigo Míralo, míralo, míralo Ahí estamos Vamos No, me la jugo, me la jugo, me la jugo No puede ser LOL Chaval, que no se muere ese hombre No me lo creo Mátalo, que buena Lo que ha pasado ahí ha sido Pero surrealista Totalmente, eh Bandera enemiga obtenida Vale, venga, venga Venga, venga Uy, chaval, estoy como pillado Y este también Vale, vale, vale A ver, compañero Esta es mi compi Vamos para allá Ahí estamos Solamente les queda ese tío Que está ya finiquitado Perfecto Helicóptero furtivo en camino Helicóptero aliado Vamos Pillamos Pillamos esto Y nos sacamos el Por lo menos nos hemos sacado el headstorm ¿Sabes? Madre mía 36 bajas, chaval No mato a nadie Vamos tú, recupera tú, compañero Y pilla tú los puntos Ojo Que buena Vamos, vamos, vamos Buenas ahí Vale, venga Uf, chaval, me voy a por la espalda Madre mía Que sea 37 bajas Vale Vale Tío, ¿en serio? Dos rafagazos, tío Madre mía Lo habré dejado fino Ya ves, chaval Vamos 5, 4, 3 2 Vamos ahí Doble para hacer más de 40 bajas 41, 13 4, 0 Segunda victoria De las 5 partidas de colocación Y veremos a ver Si podemos ganar Las otras dos ya sería un puntazo Y a ver dónde nos colocan Que yo creo que Que va a tener telita, eh Esto que ya sabéis que siempre nos da alguna sorpresa El Black Ops 2 nos da alguna sorpresa siempre Y bueno, ha sido la última temporada Y la última colocación No me quiero ni esperar dónde nos va a meter Así que venga Vamos allá Veremos a ver dónde nos colocan Espero que, bueno Que os haya molado el vídeo Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos en el próximo Adiós